¿Qué onda? Bienvenidos a otro nuevo video, yo soy Matías Futbol Hoy tenemos la unboxing de lo que vendría siendo los Elite Sport Black Panther Pro Pues una marca un poco peculiar, me pidieron que hablara sobre ella, aquí lo tenemos, tengo un guante Disculpen por la suciedad, no los he lavado, me los tengo que lavar Y pues nada, vamos a repasar todas sus características y hargan un poco nuestra opinión sobre lo que vendría siendo la marca Elite Sport Vamos a enfocar la cámara y ya está, disculpen les digo por la suciedad y disculpen también por el tape evidentemente Bueno, ahora sí, ¿qué sirve de este guante? Ok, vamos a empezar hablando sobre qué es un guante en corte negativo Con, montado en, de la muñequera hacia adelante en neopreno y con un material un poco elástico en la zona de la muñequera Tenemos una muñequera tensa, la verdad es que no la puedes estirar, no estirable, no sé cómo se dice Disculpen ahí mi inculturilidad, no sé cómo se llama La verdad es que la muñequera no me gusta debido a que no es flexible, no lo puedes personalizar muy bien el ajuste Pero pues con un buen vendaje lo puedes suplementar, vaya, ¿no? Tenemos lo que vendría siendo los acabados muy bien hechos me parece de la parte Elite Sport Me parecen un poco repetitivos en cuanto a los demás modelos, me parece que es igual el dorso Pero pues bueno, con unas inyecciones de gel en lo que llaman la 3D Shock Zone El círculo del, o sea, el escudo de, o del logo de Elite Sport, Negative Cut Pro, modelo profesional Elite VP, VP de Black Panther Elite Sport Goalkeeping Pueden ver todavía ahí, todavía trae las cosas estas Ahora trae una palma de 4 minutos de absorción Me parece una palma buena, he utilizado estos guantes unas 5 o 6 veces Y han durado bastante bien Ahora, mis impresiones generales Digo, ahí les di rápido Las características de este guante, digo, para Ahora sí que dar mi opinión sobre lo que vendría siendo Esta marca, ¿no? Ok, la marca Elite Sport Me parece una marca que vale la pena Ok, no hay más Pero ojo, si eres de México Te recomendaría mucho antes unos Rinat, Egótico O unos Cancerbero Antes que estos, ya que estos son un poquito más caros Acá, no sé en qué precio estén En otros países Me dicen que se vende mucho en Sudamérica En Latinoamérica, pues Evidentemente sí se venden Estos son los guantes que usan Teago Volpi y Moisés Muñoz Ellos no tienen un modelo específico La marca les envía diferentes modelos Y ya usan el que quieran Se la han visto con este, se la han visto con otro Vamos a enfocar un poquito mejor la cámara Ahí está Pues la verdad es que sí lo recomiendo Pero les digo Este guante, este vale 1,370 pesos Yo quería el Elite Aqua en el momento en que compré estos Que valen 1,580, algo así Pero no había de mi talla Y pues tuve que elegir estos Pero los sacados se ven súper bien Es una marca que evidentemente va en ascenso Y que lo hará mucho mejor Habrá que mejorar unas cositas para la próxima colección Pero es una guanta Es una marca que realmente recomiendo Pero les digo, si eres de México O sea, digo, con 1,500 pesos Que te costarán los Elite Aqua H Te podrás comprar casi dos Egótico Pero a mí, por ejemplo Por decir algo Los Egótico me parece mejor guante que los BP Pero ojo, no estoy criticando la marca ni nada Realmente es una marca que me gusta mucho O sea que, sin duda me compraría otros guantes de esto Lo único, el único de Cayo Que realmente me gustó fue la muñequera Y el cierre Un cierre muy tosco Muy equisón El corte muy bien hecho Los acabados espectacular Bien, espectacularmente bien hechos La verdad es que los acabados es una cosa tremenda Bien, es un corte negativo Pero no es tan pegado a la mano Es un corte negativo incluso armado Bien hecho Me parece que se adapta a cualquier necesidad De un portero Es un guante ligero Pero a la vez no dejando de ser armado Me parece que es Pues evidentemente Una cosa a favor Pues La verdad es que Los Elite Sport Les digo Me comentaban que querían que hablara sobre ellos La verdad es que si lo recomiendo Me parece una marca Les digo Un ascenso Un precio ni tan caro Ni tan barato 1500 pesos por ahí Me parece que son unos 70 75 dólares Relativamente No baratos Pero no tan caros A comparación de otros guantes Si tienes el dinero Si tienes los recursos Claro que lo recomiendo Hay muchas otras opciones Pero si realmente te gusta esta marca Ve por ella No hay nada negativo Incluso La mayoría de los Modelos vienen con Protecciones extraíbles Cosa que El Elite no viene Un guante Que tenemos las ganas De probar Son los Supreme O los Lion Que se ven muy bien Una combinación de colores Muy bonita Muy llamativa La verdad es que Tengo mucho más de que hablar Un guante bien hecho Les digo Con acabados muy bien hechos Muy bueno El agarre Ahora si que De que hablar Muy bueno Sobre todo En ambientes húmedos Y pues yo creo que es todo Sobre Esto es Elite Sport Y pues nada Disculpen este video tan rápido Pero en realidad es mi opinión Digo Yo soy Matías Futbol Bienvenidos A mi canal Si no lo has hecho Suscríbete Para videos Si estás suscrito Y no te gusta Dale dislike Y darnos por qué Si si Danos like Y también darnos por qué Cualquier sugerencia Lo que sea Saben que tengo las puertas abiertas Y pues Yo soy Matías Futbol Y nos vemos en el siguiente video ¿Qué?